muy buenas como equipo sabéis qué fabricante este y qué modelo de antena verdad azul de domo electra decírmelo en comentarios pues ya llegó a su fin de vida estas antenas estaban diseñadas para captar el canal 66 69 con máxima ganancia y hacer la rampa de amplificación hacia esos últimos canales de banda pero claro ahora con el segundo dividendo digital cada vez los canales como sabéis se corta en la frecuencia 48 bueno en la frecuencia en el canal 48 y en la frecuencia 700 megahercios con lo cual esta antena ya no hacen la función que deben y sobre todo en situaciones tan complejas con las con las que ahora me he enfrentado y quiero explicaros me vaya a acompañar en toda esta domo aventura imagino que sí pues no os perdáis ni un milisegundo pero antes suscribiros abajo si al botoncillo rojo ya sabéis no da corriente y activa la campanita es que no me entere yo emocionado motivado vamos a generar anda que me encuentro aquí el ips inteligencia llevada al límite una antena de televes especial mente diseñada para leer el segundo dividendo digital no sólo para el primero porque están también las 790 sino las 700 que ésta es la que he montado fijaros aquí 21 hasta el 48 con su alimentador correspondiente que viene la caja para activar el dipolo activo y mirad qué mastilillo y mirad cómo queda instalada orientada a la máxima calidad y encima con estos bloqueos tan graves de grandes edificios o sea actualmente no está dándole besito la antena al repetidor no se ven no se mandan amor recibe un eco esta antena y ese eco es capaz de filtrarlo y de adaptarlo para las nuevas señales de TDT actuales si el mástil está ahí pillado con otro mástil ya estaba en la instalación pero ojo al dato este mástil estaba levantado un metro más de altura ahí estaba la marca de la garra no lo veis una marquita y otra estará por ahí que no la visualizo ahora pues yo he cogido le he dado un punto de apoyo más o sea que incluso he bajado la antena un metro más para tener una base sólida porque la garra no 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 la he puesto yo y claro no es lo mismo demasiado perfil saliente cuando no tenemos apenas voladizo que superar eso es lo suyo poner una de 20 centímetros y lo más pequeñitas posible pues si está la antena orientada fijada al máximo con valores bajo normativa superando los 23 no 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 llegaba ni siquiera 23 llegaba todos superaban todos los canales llegaban a 20 decibelios de mer cuando sabéis que lo suyo es superar bueno 21 y recomendable hasta 23 pues yo he costado por no subirla más porque me encuentro con ese pedazo de bloque estoy completamente amurallado en las señales y digo mira prefiero perder altura en esta situación pero gano estabilidad y así gano también durabilidad en todos los sentidos a esta instalación se puede quedar ahí permanente pues hasta que los tubos se oxiden y se caiga a cacho y este amplificador pues también llegó a su fin FTE oye ha tenido su trabajo ha dado señal ha amplificado como veis ahí con máximo hasta 104 decibelios microvoltiaco con una amplificación de 24 decibelios y bueno tenía también amplificación V y U claro esto no está blindado esto tiene 15 años la situación de la señal de TTT ha variado mucho estos últimos años con lo cual estos dispositivos pues bueno no hacen bien su función pero bueno eso no cabe en que la han hecho en su momento y han disfrutado esta familia de televisión digital terrestre hasta día de hoy que ya se complica un poquito más y para situaciones complejas como estas tienes que montar materiales de calidad extrema si no no consigue resultado este es el alimentador es una pequeña fuente de alimentación que lo que me hace es meter tensión a la antena de 12 voltios en continuo vale con su entrada yo le he cambiado el cable especial para exterior cobre 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 esto es eterno este cable eterno de BF lo tenemos en la tienda online y por supuesto lo he usado este alimentador porque en esta situación no solo es recomendable sino que es necesario 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 tengo una salida solamente vale en donde ya me hace la distribución mediante derivadores y distribuidores porque en esta vivienda hay hasta 5 tomas de televisión ojo al dato y la salida que no he usado pues evidentemente la cargo con mi cablecito mi conector hembra hembra F y mi resistencia de 75 ohm tipo F también con rosca para conectar en conectores hembra ya lo tengo montado esto es un mínimo consumo veis el pilotillo verde funcionando y esto me ha dado una potencia extra respetando y mejorándome la calidad de entrada de los canales de 12 decibeliaco ojo al dato que se me ha puesto hay canales que he llegado de salida en 72 en 72 y los canales más bajillos pues lo ha subido por supuesto bueno vamos a ver en toma de televisión a ver cómo se comporta en la última toma esta es la última toma del bajo que como veis pues bueno baja aquí con electricidad sale el cable no hay toma final y directamente va a la tele aquí se veía alguna vez la tele de manuel nada no se veía nada nada absolutamente vamos a ver después de la distribución que hay porque no he cambiado distribuidores no he cambiado tomas finales no he cambiado derivadores o sea solamente he actuado en la antena con el cambio del cable que es lo más importante la captación y la alimentación al dipolo activo no he hecho nada más ahí me he parado se puede mejorar por supuesto que sí pero ahí me he parado porque si se ve bueno siempre va a mejorar y tiempo no y así también oye si no es necesario aunque la normativa ya sabéis que las medidas son muy pues ya sabemos reglamento ¿no? pero vaya a ver que con estas medidas que tengo en instalación en toma además conectores que no son blindados ahora mismo ya he perdido la señal de televisión los conectores que no son blindados ni nada voy a meterlos y vamos a comprobar que niveles de señales hay aquí en directo que no he bajado antes y he medido ¿verdad Manuel? que no he hecho nada que he bajado ahora mismo y estoy mediendo mira en el canal 22 ya tenemos 42 de potencia y mira un link margin al límite 0,3 al límite un MER ya que no cumplo parámetro pero es de 17, 18 anda me ha bajado el link margin este es en el 22 ahí se vería televisión española espérate voy a ver si directamente mi medidor lo llega a visualizar televisión HD pum perfecto y no pisela se queda estable venga vamos a ver otro canal así para que lo tengáis en cuenta oye en posibles instalaciones está en cambio este L5 entra del tirón y ya estamos con MER por encima del reglamento y link margin de 6 antes teníamos 0 y 49 decibelios microvoltíacos de potencia estamos superando ya la normativa la normativa me dice que como mínimo tengo que tener 47 bueno vamos a seguir venga el 26 todos estos son los canales ya que están dentro del primer dividendo digital el MEGA igual veis los valores MER por encima de 23 y link margin por encima de 5 venga vamos para arriba el 29 también primer dividendo digital el D-MAX se ve aquí en mi pantalla se ve también en la Sony esta que hemos reproducido y tenemos 17 de MER vale estamos fuera de normativa pero lo estamos visualizando os repito solo he actuado en la antena y encima la he bajado un metro aquí tenemos 20 decibelios en el 33 con el CLAN sigo pasando veis que te escapa 38 tv cristiana bien 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 por favor bien 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 41 41 antena 3 mira esta antena 3 justamente me ha entrado en HD 18 de MER un link margin al límite fluctúa pero veis los niveles de VBER y CBER menos 7 menos 6 que estamos en una situación muy compleja el 43 este es el local de Granada este es el peor Manuel tocayo este es el peor el local de Granada es el peor que me entra en el medidor ni siquiera me lo va a abrir aquí el TG7 no se si en la tele con estos niveles puede llegar a corregirlo y abrir vamos a verlo ahora en la tele y por último hay que ver el local de Granada y el que peor viene si es verdad cuando la antena está orientada al mismo punto y está captando todo pero ese canal local no sale bien desde Parapanda lo tienen que ajustar o a lo mejor la complejidad de la situación por la el muro que tenemos de edificios delante pues está perjudicándole en concreto a ese y por último antena 3 a 3 series en HD 21 o sea con estos parámetros estoy viendo en la habitación más lejana en el bajo donde hay más metros de cable donde hay distribuidores repartidores bueno hay hasta test verdad test de esas chunguísimas que pierden una pila de decibelios pero bueno cable tampoco de una calidad extrema es mejorable conectores sin blindar y lo estamos viendo lo damos por bueno Manuel estupendo lo damos por bueno no cumplimos al 100% pero oye se ve para que vamos a invertir más en el momento de que surja algo pues se puede ir cambiando distribuidores derivadores toma poco a poco vamos a ver si en la tele entra el canal el TG7 y nos sorprende vale vamos a probarlo aquí tenéis nuestro canal local de Granada TG7 Noticias TG7 con el hashtag Almohadilla Noticias TG7 y se reproduce mira nuestro alcalde Luis Salvador he estado yo con él en en la última reunión de Electric Granada de hecho el 2020 haremos otra reunión de vehículos eléctricos y a ver si somos capaces de congregar pues a más vehículos que el año pasado que fueron ciento y pico contando las bicicletas vamos las bicicletas los patines eléctricos y un montón de vehículos que vinieron y motos también motos eléctricas pues en esta Sony en esta Sony con 37 decibelios que me marcaba menos de 37 decibelios en microvoltios que me marcaba el canal 43 que es el TG7 sin ninguna calidad porque mi medidor de campo cuando no entran calidades por normativa por debajo o inferiores de normativa ni siquiera lo mide no se preocupa en medir directamente dice ah para que voy a medir esto si no cumple pues por debajo de los decibelios que marca normativa por debajo de las calidades que marca normativa y este Sony que es un Sony Bravia puede ser o ¿cuál es? un Sony Bravia ¿verdad? de 30 ¿de cuántos? 32 pulgadas tiene un receptor de satélite de satélite digo yo tiene un receptor de TDT incorporado que es capaz de traducir tanto la poca potencia como la poca calidad y ni una piselación en casi dos minutacos que llevamos aquí explicándole el tema ¿eh? ni una piselación para que os deis cuenta que la potencia realmente de la TDT no es el factor fundamental es la calidad potencia sin control como dicen no vale para nada y aquí lo importante es tener unos buenos materiales de instalación una buena captación que va a definir eso luego la red de distribución interna de todo el piso y en ninguna tele me ha dado ningún problema y esta es la peor de las señales que hay alucinante ¿verdad? estupendo muchas gracias hombre toca yo mirad como luce en cielo granadino plantándole cara a la muralla que tiene enfrente mirad como se enfrenta a ella con su máxima tecnología capacidad y amor fijaros y compararla con la primera que está cabeceada de manera de ángulo recto 90 grados la segunda está cabeceada para abajo está mal orientada está tirada para abajo y mirad la nuestra vamos a ampliarla que alegría cuando confía en un producto sabe sus características técnicas y lo pones en campo de batalla a trabajar no te deja tirado qué alegría más grande conocer este tipo de material y emplearlo en situaciones tan complejas como esta ojo que esta también es del mismo fabricante y que esa también es del mismo fabricante modelo ya anteriores a este nuevo del segundo dividendo digital pero es que claro cuanto más te alejas de del obstáculo vamos a ver el obstáculo cuanto más lejos te vas fijaros esa antena como está más problemático es porque el bloqueo es mayor justamente estas primeras casi se pueden salvar del edificio de ese gran edificio pero cuanto más te vas para allá más complicado es captar la señal y no es lo mismo la señal aquí en este punto que aquí ni aquí ni aquí ni en todas las casas alrededor por eso hay que medirlas todas bien hay que saber hay que saber sus defectos y aplicar los mejores materiales en cada situación seguramente si aquí pongo una antena de otras características no me hubiera dado lo que yo iba buscando increíble con esa forma tan extraterrestre que tiene tan domoete increíble me ha encantado muchísimo la respuesta sinceramente una vez más gracias por acompañarme tac tac trabajo solucionado nos vemos en otro voy a seguir adaptando instalaciones al segundo viviendo digital con honor con honestidad pasión y sobre todo sobre todo con muchas ganas que nunca te falten se os quiere domo equipo vámonos a otro generé gracias no nos vemos en el próximo v y nos vemos en el próximo por las nos vemos en el próximo